Si no estoy buscando Me escondí y así la gente La gente dueña y la equis bajos Siempre amanezca el contacto con tu pie Si no estoy en tus zapatos Como si no voy a morir Yo no voy a acabar Hablando Yo no voy a dejar de ver Si lo que me pasa Me pasa aquí también Voy a dar de falta blanca Para que no te amanezca el contacto con tu mamá Tú eres mi casa Me pones de ver Bonitas historias Que es que eso es para Si no hay nada Y que es que es que Siempre entiendo la puta Yo no contaba con esto Me miraba al final Yo no era un gesto Un brazo de mar Y ahora que vienen historias Siento que mirarás Todas las cosas que quiero No me han dado fe No importa lo que quieras primero Lo que quieras te ganaré Todo lo que quieras No importa lo que quieras Eso es para estar todo Y por qué tanto Como si no sigas y lo que hay No puedo Es que eso es para estar todo Siento que tienes marcha En el buen día No puedes perder No puedes perder No puedes perder No puedes perder ¡Gracias!